que me mato hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal como os podéis haber dado cuenta me estoy escuchando un poquito mejor que los vídeos anteriores hemos mejorado un poquito los micrófonos hemos compraste en amazon y a ver qué tal funciona con los comentarios me ponéis se ha mejorado o no porque si no lo devuelvo el tirón ok dicho esto a continuar otra vez con los tutoriales en este caso para seguir la progresión como dijimos vamos a continuar con el frontside popsobit que es lo contrario al barial que es el show it hicimos el otro día para comenzar el francy popsobit que para que veáis sin palabras es este truco como siempre soy yo muy tiquismiquis en explicar un poco estos temas quiero que os imaginéis una vez más que el pie es una mano porque porque al final con los dedos que no lo vamos a impulsar más fuerte entonces en este caso va totalmente al revés que en el barial en el show it los pies en el barial show it van así y en este caso como la tabla la queremos girar para allá acordaros lo que se enseñe de que un lado mueve hacia otro y otro hacia el otro pues en este caso el pie va a ir en el lado izquierdo si eres woofy vale la posición más o menos sería esta porque nosotros vamos a tener que impulsar la tabla hacia adelante y que gire 180 hacia atrás posición principal para el frontside popsobit dedos por fuera de la tabla esto va a ayudar un montón porque el patín tiene que girar hacia nuestra espalda entonces pie de atrás a lo contrario va a ayudar en un giro empujando hacia delante este pie y el pie delante va a girar hacia detrás vale lo que va a hacer el impulso para que complete la vuelta al 180 en este caso también es muy importante el tema de las presiones como digo siempre tú antes de ejecutar este truco vas a tener toda la presión en este pie cuando te vas a agachar tienes que apretar con toda tu fuerza hacia abajo porque cuando lo quitemos en el salto al quitar este pie si os fijáis la tabla crea pop entonces tenemos que estar muy muy atentos en ese movimiento para estar relajados este pie va a lanzar el patín hacia delante y este lo va a lanzar hacia atrás entonces en este truco lo que hay que tener en cuenta al empezar a caerlo vales antes de empezar a pisarlo es concentrarnos un montón de que este pie se va a acercar hasta el otro de una patada para que el patín avance hacia delante y a la vez que gire todo el mundo que empieza a hacer este truco lo que le va a pasar es que el patín se le vaya a las espaldas pues poco a poco en medida que le vaya consiguiendo que gire que saldría como algo así la pierna de atrás lanza la pierna delante captura entonces para investigar un poco el proceso vamos a cogerla con esta pierna cuando vaya para atrás entonces una vez que hemos conseguido hacer estas repeticiones muchas veces y tengamos la confianza de que poco a poco estoy pisando si os fijáis el patín se va a nuestra espalda entonces el siguiente proceso sería nosotros saltar para pillarla porque siempre se va a poner en nuestra espalda presión adelante suelto el skate pie de atrás lanza alante captura cuando cojo la confianza de este pie ya voy a meter el otro pero siempre que ejecute el salto va a ser lanzar el skate salto hacia atrás la pierna de atrás lanza la pierna delante captura una cosa que os quería comentar también para conseguir hacerlo un poco más alto al principio siempre tenemos aquí los pies puestos detrás de los tornillos para tener un poco más de equilibrio pero si luego queremos que salte un poco más el skate y tengamos más pop lo que haremos será ir echando el pie un poquito para atrás un poquito para atrás así cuando levante la pierna va a ser más rápido y llegar a tocar la madera con el suelo cuanto más adelante la tenga más tardaré en conseguir tocar el suelo con el pop bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado cualquier duda que tengáis me lo ponéis en los comentarios lo resolveré lo antes posible y dicho esto hasta el próximo vídeo nos vemos en el siguiente saludo a todos suscribiros